Música En estos tiempos de guerra, a mi tierra yo le capo Cantándose a negrar llanto y se deja atrás la princesa Rueda canción de amor a los pocos que han creído Que si hay una solución y que aún no estamos perdidos Que si hay una solución y que aún no estamos perdidos Es una canción de vida, yo le llamo a la muerte Es una verdad de alegría, una canción a mi intención Yo le canto la esperanza, le canto la luz del día Al sol de por la mañana, canto a ti Colombia mía Yo le canto la esperanza, le canto la luz del día Al sol de por la mañana, canto a ti Colombia mía Música 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 Música